Te fuiste de vacaciones y te llevaste bien, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu día está re contra infectado La semana pasada hablábamos del scan de Dios, ¿se acuerda? Hace dos semanas, el domingo pasado fue el día del padre, pero hace dos semanas hablamos del scan Y el scan dice, tienes pollado, rojo, 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 infectado, 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 infectado Infectado a tu familia, infectado a tu familia, infectado a tu iglesia, infectado a tu relación en el trabajo Infectado, 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 infectado Llega el momento en que dices, ya no puedo vivir más así Necesito que el Señor vinde mi corazón Necesito que el Señor vinde mi mente Termino mencionándote solamente el salmo 119, el mejor antivirus ¿Sabe cuál es el antivirus más grande? Si usted va a las tiendas de computación, a las tiendas electrónicas, ¿quiénes tienen antivirus? Antivirus ¿Cuál es el antivirus que usa? Norton 360 Abarca todo, hasta la impresora que la cuida ¿Cuál es otro virus? Antivirus ¿Despacito? Pasito Pasito.com Mira, hasta Leti sabe ¿Cuál es el antivirus de tu casa? Norton Norton ¿Alguien usa McAfee o McAfee? McAfee ¿Alguien usa eso? Aquí ABG Punto com Hay algunos tutoriales que nos dan por 30 días De garantía, porque si no, todos los demás hay que pagar Hay que comprar el CD, el software, a veces trabajan por internet Y nos dicen, instáralo de esta forma para que no nos instalamos y combate contra nuestro ya ¿Cuál es la forma? El mejor antivirus que tú puedes descargar en tu PC Te doy la fórmula, es gratis Todos los días lo puedes usar, no tienes que renovarlo ni hacer a delay Porque el día que tú lo bajas, no hay virus que resulta contra esto Salmos 119, verso 9 al 11, ¿qué dice ahí? ¿Con qué limpiará el joven su PC? Esa es versión mía ¿Con qué limpiará el joven sus pensamientos y su corazón? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios en su mente, en su disco rígido y en su corazón, en sus emociones Cuando tú te clavas de rodillas y estás buscando la presencia de Dios Cuando en lugar de agarrar ese bendito teléfono, no voy a maldecir Ese bendito teléfono y lo dejas a un lado y lo apagas Y agarras la palabra de Dios y te pones a estudiar por 3 horas Un partido de fútbol, 90 minutos de juego, más 15 de los complementarios ¿Cuánto tiempo es? ¿Una movie cuánto te lleva? Y tú dices, yo voy a renunciar a la movie hoy día, Señor, quiero ver tu rostro Yo quiero, Señor, sentir tu presencia Quiero que mi mente, mi corazón sean renovados ¿Por qué no ando bien? ¿Por qué ando siempre lamentando? ¿Y por qué hasta, inclusive, ando enfermo? Porque, Señor, te necesito a ti, mi Salvador Vamos a tener el Dios de paz El Dios fuerte El consejero Ya no voy a pedir consejo a la chismosa del barrio Voy a pedir consejo a ti, Señor ¿Qué debo hacer? Se acordó de la chismosa del barrio ¿Cuánto se van a pedir consejo a Dios? Mejor antivirnos Lampares a mis pies tu palabra Alumbra mis caminos, Señor En la oscuridad Hay problemas, confusión y enfermedad Señora, tengo problemas económicos Trabaja, mi hijo Pero, Pastor, estoy trabajando Bien, entonces Pastor, tengo problemas familiares Perdona 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 Si un mil le pide perdón ¿No entendiendo? Hay mejor conciencia Que vivir Y volver a que Dios Formate todo Nuestro disco rígido Nuestra fe se vuelva a ser Ponte de piso Quiero mostrarte algo ¿No? ¿No?